Estas personas estarán a cargo de la transición en la Alcaldía de San Salvador para que el arenero Ernesto Mason asuma el poder el próximo 1 de mayo. Esperan tener la primera reunión el próximo jueves. En la comisión hay representantes de los dos sectores y después de Semana Santa presentarán el esquema de trabajo. Este es el equipo principal, los jefes de los equipos que van a hacer la transición, pero detrás de ellos hay más personas que estarán listas para entregar toda la información y todos los detalles que el equipo del alcalde electo requiere. El alcalde entrante aseguró que no se harán modificaciones de acuerdo a la afinidad política de cada empleado de la comuna capitalina, la cual cuenta con 5.500 personas. Acá no vamos a llegar a hacer cambios de gente que colabora para la alcaldía en base a sus preferencias político-partidarias. En este caso no solo se trata de la transición de un alcalde a otro, sino también del traspaso de poder de la alcaldía capitalina a otro partido político. A seis semanas de dejar el cargo, Bukele habló de la estructura organizativa de la municipalidad. Solo San Salvador tiene 24 mercados y cada mercado tiene un administrador, ya no se diga toda la administración de los 24 mercados en sí. Tenemos ocho cementerios, seis distritos, tenemos también, bueno, solo edificios de la alcaldía, son casi 60. El nuevo alcalde dijo que regresará la simbología, escudo y la bandera antigua de la alcaldía de San Salvador. Con imágenes de Roberto Martínez, Raúl Hernández, Noticiero Hechos.